Salamu alaikum wa rahmatullahi Continuamos hoy, inshallah, con el tafsir de sura Luqman Este será el audio número 3 Y comenzamos, inshallah, con el ayah número 15 hoy Biiznillah Man yaadihillahu falamudillala Waman yudlil falahadiyyala Wajhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Wajhadu anna muhammadana abduhu wa rasuluh Amma baad Continuamos con el ayah número 15 A'udhu billahi min ashshaytani rajim Wajhadaka ala am tushrik bima liysa lakabihi alim Fala tutiyruhuma wazahibhuma fiddunya maroofa Wattabi'i Wattabi'i sabili man anaba ila thumma ila marji'ukum fa'unabi'ukum bima kuntum ta'amalun Nos dice Allah subhanahu wa ta'ala Pero si se empeñan tus padres Si se empeñan en que adores, además de a mí, a otras falsas divinidades, a otras falsas deidades Sobre las que no tienes ninguna prueba ni ningún conocimiento Entonces no los obedezcas Pero aún así, trataros con respeto y benevolencia en esta vida Y sigue el camino de quienes se vuelven a mí en arrepentimiento Después a mí retornaréis para ser juzgados Y os informaré sobre lo que hicisteis en esta vida mundanal Entonces, si tus padres son incrédulos, digamos Si no son musulmanes Y quizás quieren que dejes el islam O ellos son musulmanes Pero quieren que cometas pecados O que cometas actos pecaminosos Cometas aquello que desagrada a Allah Como por ejemplo podría ser No usar hijab, por ejemplo ¿Qué deberías de hacer entonces? ¿Deberías de alzarles de voz Y cortar los lazos de parentesco con ellos? No, no Allah, azzawajal, nos dice Nos dice que hacer ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Entonces, nos dice No obedezcas a tus padres en el pecado En ese pecado que te están llamando a cometer Pero, al mismo tiempo Compórtate con ellos amablemente Sé justo, sé amable Sé una persona benevolente Ten un buen trato con ellos Sé en esta vida una buena compañía para ellos Y si sigues estas instrucciones Te sentirás satisfecha Te sentirás tranquila Te sentirás bien Y quizás esta actitud También podría hacerles recapacitar Sobre su comportamiento Y darse cuenta De lo erróneo De su conducta Y esto es Hablando de un padre Digamos Que no es musulmán O padres Digamos Musulmanes Pero Pecadores Entonces ¿Qué pasaría De un padre Que es monoteísta De un padre Que está Arraigado A una creencia correcta Que vive sobre el tawhid Entonces Sus derechos Son todavía Mucho 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 Mayores Entonces Debemos de Ser benevolentes Con nuestros Con nuestros padres Y Acompañarles en este dunia En esta vida Mundanal Como una Y ser una buena Amistad Para ellos Una buena Compañía Para ellos Inshallah Continuamos Con el ayah Número 16 Allah Subhanahu Wata'ala Dice Bueno Ahora Estábamos Hablando De Ahora es Luqmán Luqmán El sabio Va A Decir unas palabras Está Aconsejando A su hijo Dice Las palabras De Luqmán Luqmán El sabio Vemos que Terminan En el verso 13 Y ahora En los versos 14 y 15 Han vuelto A ser Las palabras De Allah Subhanahu Wata'ala Y ahora Donde Allah Nos ha recordado Nos recuerda Que volveremos A él Y que nos hará Rendir 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 Cuentas Y que nos Recompensará En base A nuestras Acciones Entonces Tenemos que Establecer Esta creencia En nuestros Corazones Y en nuestra En nuestra Mente Entonces Así Que ten Ten paciencia Con tus padres Aun si los Malos Recuerdos Quizás Persisten Quizás A veces No No hemos tenido Una buena Relación Con ellos Desde la Niñez O Ha habido Alguna Disputa O alguna Alguna Pelea Quizás Entre padres E hijos Pero aun así Debes de intentar Olvidar Y ser Paciente Y obedecer A Allah Y saber Tener Una creencia Fuerte De que Estarás Ante Allah Te encontrarás Ante Allah Y tendrás Que Tendrás Que Tenemos que tener Una creencia Correcta Una creencia Certera De que Un día Estaremos Frente A Allah Y Tendremos Que Responder Ante Ante Allah Y entonces En ese momento Podrás decir Ya Allah Hice esto Por ti Hice esto Por ti Fui Fui paciente Por ti Y te sentirás Feliz Te sentirás Feliz De ver Que Que pudiste Hacerlo Y que lo hiciste Por Allah Que luchaste Contra ti mismo Contra tu Contra tu propio Contra tu propio Ego Contra tu propio Nefs Contra tu propia Alma Que te decía No Pero es que No se han comportado Bien contigo Te han hecho Esto O lo otro Pero Inshallah En ese momento Cuando te encuentres Frente A Allah Y sepas Que has Sido Digamos Victoriosa Que has ido En contra De tu propia Alma De tu propio Nefs De tus propios Digamos Sentimientos En esta vida Mundana Entonces Te sentirás Feliz De ver Que has podido Luchar Contra ti mismo Y que has hecho Lo que agrada A Allah Y no lo que Tú querías En ese En ese momento Entonces Ahora Volvemos A las palabras De Luqman El sabio Como decíamos Luqman Ha dicho Unas palabras En los En las Ayas anteriores A el Ayah 14 Luego en el Ayah 14 Y 15 Vuelve Allah A recordarnos Y ahora Volvemos En este Ayah Número 16 A encontrarnos Con las palabras De Luqman Y dice así Y le dijo Es sutil Es sutil Y está informado De todas las cosas En el Ayah 14 Y la En el verso 16 Como decíamos Nuevamente Volvemos A leer A encontrar Las palabras De Luqman Y observa El orden Primero Le ordena A su hijo A mantenerse Alejado Del shirk La primera Orden De Luqman A su hijo Es mantenerse Alejado Del shirk Y ahora Le está Advirtiendo Ten cuidado O hijo mío Ya que el conocimiento De Allah Lo abarca todo Y aquí No hay sitio En este Dunia No hay lugar En esta tierra Donde puedas Esconderte Donde puedas Desobedecer A Allah Donde Allah No te pueda ver No te pueda Encontrar Y Allah Te hará Rendir cuentas Por cada pecado Por cada Por cada Maldad Por cada acto Malo Que hagas Ya sea Una mirada Un gesto Un mal gesto Serás Recompensado En consecuencia A esa acción Y debemos De educar A nuestros hijos Para que estén Atentos A Allah Y no Atentos A Allah Quiere decir Para que Sientan De 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 ese Conocimiento Que sientan Que Allah Está realmente Ahí presente Los está viendo Los observa Los Los conoce Los ve Los oye Los escucha Que tengan Esa Que tengan Esa 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 Constancia De Allah De la existencia De Allah De la Esencia De Allah De que Allah Está Continuamente Ahí Y no Por ejemplo Y no hacerles Por ejemplo Que nos teman A nosotros Que no Que no tengan Miedo Si no haces esto Te voy a hacer Lo otro Te voy a castigar Te voy a No Sino Intentar Que sus corazones Se conecten Con Allah Y no con nosotros Que teman Que esperen En la recompensa De Allah En el perdón De Allah Y no En vez de Digamos De unirlos A nosotros Si ellos Nos mienten Por ejemplo De decirles Bueno Pues Allah Allah sabe Lo que estás Haciendo Allah Allah te ve Allah te ha visto Allah te Te escucha Y Por ejemplo Cuando recen Decirles Recordarles Que rezan Por Allah Que no rezan Para nosotros O por nosotros Sino que rezan Para Allah Para ser recompensados Por Allah Para que Allah Les ponga Ese sentimiento De saquina De tranquilidad De felicidad En sus corazones Que si ellos Por ejemplo Dejan de hacer El haram No es para Para hacernos Sentir a nosotros Bien Sino que lo hacen Por Allah Sabiendo que Allah Les está Observando Y que no hay Nada Oculto Para el Y que Allah Es capaz De sacar A la luz Allah Es capaz De Brindar ¿Cómo se dice en español? De sacar De traer Cualquier pecado Incluso el más pequeño En el día del juicio Allah Será capaz Allah Es capaz De hacernos saber Cualquier pecado Que cometimos En esta dunia Ya sea Lo más Pequeño Que pueda ser Lo más Minúsculo Entonces Nunca Debenos De subestimar Ningún Pecado No creer Que ningún Pecado Es pequeño Porque cada Pequeña Injusticia Que cometamos Será presentada Ante nosotros En el día del juicio Y Allah Le dará A cada uno Sus derechos En ese día Así que Si somos Opresores Debemos De tener Cuidado Y no menospreciar A nadie Arrepintándonos Antes de que sea Demasiado tarde Luqman Le está Enseñando A su hijo A A ser Consciente De Allah Y esta es La mejor Tardilla La mejor Educación La mejor Forma De enseñar No seguir No debemos De molestar A nuestros hijos Todo el tiempo Con castigos Y con Gritos Quizás Y con A lo mejor Con 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 Amenazas No Al contrario Si no Mostremos Nuestro amor Y aconsejemos Los Digámosles Que toda mentira Que digan Que digan Por ejemplo Queda Escrita Queda Registrada Y que lo está Esperando Que Allah Nos va A rendir A rendir Nos va a hacer Rendir cuentas Por esas Mentiras Por esas malas Acciones Todas nuestras Acciones Nos van a estar Esperando El día del juicio Para responder Sobre ellas Para hacernos Para hacer Frente A A A esos actos Que hayamos Cometido En esta tierra Y que Allah Es Al El sutil El ve lo que es Aparente Y lo que es Y lo que está Escondido Lo más Recóndito Y él es Al Javir El Omnisciente El conocedor De todo De lo que hay Y de todo lo que hay En los Corazones Por eso Vemos que Aprender Los bellos Nombres Y atributos De Allah Es algo Muy 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 Importante Y muy Necesario En nuestras Vidas El efecto De conocer A Allah Es Es algo Que puede Puede cambiar Tu vida Puede cambiar La forma En la que En la que Adoras A Allah De hecho Cambia la forma En la que Adoras A Allah Cuanto más Más aprendemos Sobre él Más Nos esforzamos Por corregirnos Por corregir Nuestra forma De ser Nuestra forma De pensar Nuestros Nuestros Modales Más Nos paramos A pensar En lo que Estamos haciendo En las intenciones De lo que Hacemos Más y más Intentamos Agradarle Acorde a esos Bellos Y perfectos Nombres Y atributos Vemos que Nuestra esperanza Nuestro amor Por él Aumentan Al igual Que nuestra Que nuestro Que nuestro temor Y nuestra Nos hace Sentir Nuestra debilidad Todavía más Al conocerle Subhanahu wa ta'ala Continuamos Continuamos En charla Con el Ayah Número 17 Donde Continúa Luqmán Diciendo Ya 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 Bunay Dice Luqman Hijo mío, realiza el salat, cumple con la oración Ordena el bien, prohíbe el mal y sé paciente ante la adversidad En verdad, cumplir con estos mandatos requiere de la mayor determinación Después del Taujid, la obligación más importante es la oración Y esta es la conexión, esta digamos que es la relación La conexión entre el siervo y su rap, y su señor o su amo Y es lo primero, por lo que seremos preguntados en el día del juicio Lo primero que se contabilizará Si las oraciones son buenas, entonces todo lo demás será bueno también, inshallah El mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam Dijo, lo primero por lo que una persona rendirá cuentas será su salat Si este fue bueno, inshallah tendrá éxito y será salvado Y si no lo fue, entonces estará perdido y habrá fracasado Está en Sunan al-Nasai, es un trozo, un fragmento de un hadith más largo Quien no reza, digamos que no tiene participación en el Islam Muchos de los ulema han llegado a esa conclusión El que ofrece sus oraciones tendrá una luz en su corazón En su cara, en su tumba Y cuando sea resucitado, inshallah Y esta será vuestra salvación en el día del juicio Para ser resucitados con la gente que Allah ama Aquellos que no recen serán por el contrario Resucitados con gente como Faraón y Haman Y que Allah nos proteja de ese fin Amén Y el Shaitán, vemos que el Shaitán realmente trabaja de una manera muy dura, muy fuerte Con el tema del rezo, con el tema del salat Enfocándose, por ejemplo, podemos verlo con los niños En mantener a los niños alejados del salat Por ejemplo, vemos que un niño cuando es pequeño Entre cuatro, cinco, seis añitos Que todavía digamos que no tiene esa obligación de rezar Le encanta rezar Lo ves que a veces te pones a rezar Y va y coge la alfombra y se pone la chilaba Y se pone un gorrito y se pone al lado tuyo Y mami, quiero rezar contigo Pero subhanallah Vemos que tan pronto como le llega la edad Le llega la obligación de rezar O le llega la edad de la pubertad Y el salat se convierte en una carga para este niño Un gran peso, una carga muy pesada Así que sé paciente Y haz doa por ellos Y persevera, sé perseverante No te rindas, no alces tu voz Ni castigues En esta era, nos decía el da usted En esta era de las redes sociales Y las tecnologías avanzadas Hay tantas distracciones Tantas, tantas distracciones para estos niños Tan débiles Para estos pobres niños Trata con ellos con amabilidad Y con sabiduría Cree, inshallah Ten certeza Que Allah un día Los guiará a rezar Inshallah Y que esto puede quizás Tardar años Pero no pierdas la esperanza Debes tomar Debes poner los medios Tratar de hablar con ellos Aconsejarles Intentar ablandar sus corazones Pero no puedes cambiar sus corazones No están en tus manos Las recompensas y los castigos A veces A veces No funcionan Pero quizás La mejor manera Es hablándoles Sobre Allah Hablándoles Sobre Allah Hacerles conocer Quién es Allah Y para quién rezamos Y advertirles De las trampas De las trampas Del shaitan Cuando un niño Por ejemplo De 10 a 14 años Se les enseña A ser fuerte A encomendar el bien O a llamar al bien Y a prohibir el mal Esto es una protección para él Es una fortaleza Porque otros niños quizás No se atrevan a invitarlo A hacer el mal Porque él ya conoce Lo que es el mal Por ejemplo Si habla con la gente En contra de la música No será fácil Para sus compañeros Invitarlo a escucharla A escucharla Ellos sabrán Que no pueden Tentarlo con eso Y ese es el primer beneficio De nuestros consejos De llamar al bien De aconsejarlo Con buenas palabras También Si el niño llama al bien Y prohíbe el mal Y sus amigos Aceptan de su consejo Él también será recompensado Por sus buenas obras Por las buenas obras Que él haga Y por las buenas obras Que sus amigos lleven a cabo Inshallah Un niño Aprende con el ejemplo Si ve que sus padres Son fuertes En la religión Él también será fuerte Por lo general Enfrentará El daño De sus compañeros Enfrentará Y afrontará Sus burlas Por ejemplo Así que Prepáralo Para ello Hazle Tener Una fe fuerte Un corazón fuerte Para poder Tolerar Este daño Que a veces Viene En forma De Que puede venir En forma De burla De sus otros Compañeros Por ejemplo A veces También hay que Saber Que es prudente No No ir Por ahí No andar Recomendando El bien A toda la gente En todas las situaciones Ya que A veces Puedes sufrir Un daño físico Por esto Y hay una Hay una diferencia Existe una diferencia Entre El Ada El perjuicio Y Abbar El daño Si alguien se ríe Y se burla de ti Te insulta Quizás Esto es Ada Esto es Un perjuicio Un daño menor Digamos Un mínimo daño Y todavía Sería Serías capaz Sería Estarías en una situación Se Segura En la cual Puedes llamar Al bien Y prohibir El mal Pero si es Peligroso Para ti Si te encuentras En una situación En la que Llamar al bien O encomendar el bien Puede ser peligroso Para ti Para tu persona Esto es Bar Esto es Un daño Ya no se considera Ada Ya no sería Un perjuicio Si no es un daño Hacia ti Hacia tu persona Y en esta situación No es prudente El El aconsejar O el decir cualquier cosa O el ir en contra Quizás Del mal De la gente Por Por prudencia Y por proteger Proteger a tu persona De ese daño De ese dor ¿Vale? Y cuando Ves que no eres capaz De decir nada Entonces Será suficiente Inshallah Odiar ese mal En tu corazón Y eso Pues podemos Enseñarlo También Transmitirlo A nuestros hijos Inshallah Nos decía Usted Que vivir Por la ilaha Illallah No es fácil Y encontrarás A mucha gente Que odia la verdad Así que cuando Cumplas Con esto Con esta Con esta verdad Esas personas Que odian Esa verdad Intentarán Dañarte Entonces tenemos Que estar Preparados Para ello Inshallah Continuamos Inshallah Con el Ayah Número 18 Donde Sigue Luqman Diciendo Y no seas altivo Con la gente Ni camines Por la tierra Con arrogancia Ciertamente Allah No ama A los vanidosos Y arrogantes Luqman Fue sabio Fue sabio Porque llegó A conocer La legislación De Allah Él comprendió La sabiduría Tras la Tras la Tras la Legislación De Allah Supo Dar ejemplos Luqman Enseñó A su hijo El carácter Y la ética Islámica Las dos Acciones Mencionadas En este Ayah Tienen que ver Con la Arrogancia Con el Kiber La palabra Tassar O Tussar Significa Volverse Hacia un lado O Inclinar Inclinarse O apartarse Hacia un lado Menospreciando A alguien Con esta acción Otra forma De mostrar Arrogancia Es la forma De caminar Y Allah Odia Estas dos Acciones Debes caminar Con moderación De una manera Eh Digamos Tranquila Pacífica Normal No Con insolencia Así Dando Digamos Grandes Zancadas O haciendo Ruido En el suelo O de manera Apresurada La palabra Muhtal Significa Actuar Con Arrogancia Y Al Fajur Es una persona Que hace Alarde De sus Posesiones Al Fajur Es sentirse Mejor Que los Demás Y todos Somos Esclavos De Allah Siervos De Allah Quien Tenga Conocimiento De Allah Y De la Realidad De sí De sí Mismo Quien se Conozca A sí Mismo Aceptando Que es Una persona Débil Pecaminosa Y defectuosa Y tratando De ser Una buena Una buena Persona Y de Mejorar A sí Mismo Entonces Se Se sentirá Humilde Cuanto más Conocimiento Adquieras Verás Que Allah Más te Hace ver Tus defectos Y más Humilde Te sientes Más humilde Te vuelves Te sentirás Avergonzado De tus faltas Y necesitarás Y necesitarás Sentirás Una necesidad Desesperada Del perdón Del perdón De la gente De la gente Que a veces Incluimos Caemos en falta Con la gente Pero sobre todo Del perdón De Allah El perdón De Allah Sobre tus Para tus Debilidades Por tus impurezas Por tus pensamientos Por a veces Lo que sentimos En el corazón Incluso Lo que no hacemos Pero lo que sentimos Lo que pensamos Te sentirás En esa necesidad Desesperada Del perdón De Allah El verdadero Creyente No se cree Mejor Que los Que los Demás El verdadero Creyente No es arrogante No se siente Superior A los A los A los A los Demás Ya que Él ve Y conoce Su propia Realidad Continuamos Bindilah Con el Ayah Número Diecinueve Y 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 Camina Con 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 Moderación Y Baja La Voz Al Hablar Pues La voz Más Desagradable De todas Es la Del asno El islam Es una Una religión Tan Tan Detallada Que nos dice Como Nos Habla de todo Nos enseña A todo El Cómo Caminar Cómo Comer Cómo Dormir Cómo Responder A la Llamada De la De la De la Naturaleza Incluso Entre Otras Cosas El islam Es una Forma De vida Moderada Así Que no Te comportes Como Si Fueras Tan Débil No Seas Una Persona Tan Débil En la Que Tiene Que ir Andando Así Cabiz Bajo Con La Cabeza Inclinada Y Parece Que va Arrastrando Los Pies No No Esto No Es Ser Humilde Esto No Es Humildad Esto No Es Lo Que Estamos Intentando Hacer Entender Aquí Sino Que Hay que Ser Moderados No Ir Apresurados Ni Dando Zancas Ni Dando Taconazos Ni Tampoco Por el Contrario Yendo Así Perezosos Y Débiles Y Cabizbajos No Sino Que La La Humildad Está En El Corazón Y Ella Esta Humildad Arreglará Tu Conducta Y Tus Acciones Hasta Reflejarse En Tu Forma De Andar Y Tu Tomo De Voz Inshallah Y Debe De Existir O Existe Un Honor Una Aiza Una Un Honor Una Sensación De Orgullo Digamos De Ser Siervos De Allah Y Esto Debe Reflejarse Con En Un Creyente Y Puede Verse Afectado Esta 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 Imagen Del Creyente Se Puede Ver Afectada Por Sus Acciones El Andar Con Prisas Y Con Arrogancia No Es No Da Una Buena Imagen No Es La Imagen Que Debería Dar Un Creyente Ni Tampoco Por El Contrario Comportarse Como Una Person Débil Sin Digamos Sin 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 Voz Una Persona Muy Pues eso Una Persona Que Se Sienta Muy Débil Muy Muy Inferior A Los Demás Eso Tampoco Es Tampoco Debería De Ser Una De Las Características De 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 La Imagen De Los Creyentes Dijo El Profeta Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam El Mal Ejemplo No Es Para Nosotros No Deberíamos De Dar Mal Ejemplo Y Eso Se En Sahih Al Buhari No Deberíamos De Dar Mal Ejemplo A Los Demás El Islam Es Moderación Moderación En Todo A Menos Que Haya Una Razón A A Veces Tienes Que Caminar Rápido Porque Llegas Tarde A Algún Sitio O Tienes Que Coger Un Tren O Tienes Que Alzar La Voz Porque Tienes Que Llamar A Alguien Y Para Que Oírte Entonces Si No Es Necesario Entonces Habla Con Un Tono Normal Un Tono De Voz Normal Y Esto No Ya Que El Islam Protege Nuestra Imagen Y Nos Enseña El Cómo Tener Un Buen Comportamiento Un Buen Carácter En Todo Momento Y Ser Moderados En Nuestras Acciones Entonces Vemos Que Cuando Das Ejemplos A Alguien Cuando Explicas Algo Alguien Y Lo Muestras En Ejemplos Esto Se Vuelve Más Fácil De Visualizar Y De Entender Así Que Luqman Nos Da Aquí El Ejemplo De La Voz De Un Burro Rebuznando Para Describir Lo Fea Que Puede Ser Una Voz Fuerte El Burro Inhala Levanta La Cabeza Y Exhala Haciendo Un Sonido Muy Chirriante Muy Desagradable Cheikh Ibn Zemin Nos Dijo Que Está Prohibido Alzar La Voz Si No Hay Ninguna Necesidad Y Si Una Persona Tiene Un Burro Rebuznando Por Ejemplo Su Vecino Tiene 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 Derecho A Pedir Que Que Lo Que Lo Que Se Lo Lleven Que Lo Aparten De De Su Lado Porque Causa 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 Molestia De La Misma Manera Si Alguien Está Poniendo Música Muy Alta Su Vecino Tiene Derecho A Oponerse Incluso Si El Corán Se Reproduce A Un Volumen Muy Alto De De Una Manera Que Moleste A Tus A Tus Vecinos Entonces Se Puede Pedir Que Baje El Volumen Es De Ser Inteligente Es Algo Inteligente El Criar A Tus Hijos Entendiendo El Corán Y La Sunna Y Seguir El Corán Y La Sunna Es El Mejor Camino Para Guiarnos Y Para Guiarnos Para Ayudarnos A Criar A Nuestros Hijos Muchos Hadithes Nos Dicen Nos Aconsejan A Tener Buenas 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 Maneras Y Buen Trato Con Ellos El Musulmán Por Ejemplo No Interfiere En Cosas Que No Son De Su Interés Debemos Ser Buenos Tranquilos Y Mostrar Esto A Nuestros Hijos No Mentir No Preocuparnos Con Aquello Que No Nos Incumbe Muchos Hadithes Nos Nos Enseñan A Enseñar Con Ejemplos Que Enseñar Con Ejemplos O Con El Ejemplo Es La Mejor Forma De Enseñar Y Hay Que Comenzar Debemos De Comenzar Primero Por Uno Mismo Siendo Ejemplo Y Dando Ejemplo Y Luego Enseñando Así A Nuestros Hijos El Corán Y La Sunna Cubren Cada Aspecto De Nuestras Vidas Físico Psicológico Y A Nivel Del Corazón Nah Inshallah Bismillah Hasta Aquí La Clase De Hoy La La Traducción De Hoy Continuamos Inshallah La Semana Que Viene Continuaremos Con El Alia Número 20 Bismillah Esto Es lo Que Allah Nos Ha Facilitado Para Hoy Subhanak Allahumma Wabi Hamdik Ashhadna An La Ilaha Illa Anta Astaghfiru Kawa Atubu Ilaik Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh